Después de que Madonna estuviera en terapia intensiva por una bacteria y su manager anunciara que la gira de Celebration Tour sería aplazada, la cantante reprogramó sus shows en México de enero a abril del 2024. La reina del pop celebrará sus 40 años de carrera con esta gira, que es una de las más largas que tendrá, por lo que llegará al país en abril para presentarse cuatro veces en el Palacio de los Deportes. Los conciertos en México de enero ahora se realizarán en abril, los días 20, 21, 23 y 24 de abril del 2024. Los boletos serán válidos para las nuevas fechas, pero quien desee podrá pedir un reembolso. Actualmente las entradas para los conciertos de Madonna en México se encuentran agotadas. Madonna compartió que ya reanudó los ensayos para su próxima gira mundial de Celebration Tour, pues quiere dar su primer show a mediados de octubre en Londres. Espectáculos Noti 13, Katia Plasencia.